Bueno, hola amigos de mi canal Alex Sierra Nuestra, ahora sí vamos a hacer el clásico de Feliz Navidad Un clásico que ha tirado por todo el mundo, y dice, vamos a coger un tono de Re Mayor Vamos a utilizar Re Mayor, Sol Mayor, La 7 y volvemos a Re Mayor, y dice ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y prospero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente Este momento de que disfruten en el tiempo de amor y paz ¡Vivan contentos, vivan felices! En el amor dulce sentimiento Cantando hoy para que no escuchen mucha paz, vengan a cantar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y prospero año y felicidad! Ah, mi camarógrafo Vamos, se fue